En 1507, el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller cometió un curioso error que tuvo un impacto duradero en la cartografía mundial. Al realizar un mapa del mundo, Waldseemüller decidió honrar las hazañas de Amerigo Vespucci, un explorador italiano que había realizado viajes a las tierras desconocidas del Nuevo Mundo. Sin embargo, en lugar de atribuir los descubrimientos a Cristóbal Colón, quien había llegado a América en 1492, Waldseemüller colocó el nombre, América, en el continente recién descubierto. Este simple error cartográfico llevó a que el nombre de América fuera adoptado universalmente, eclipsando el nombre de Colón, y asegurando que la historia recordara a Vespucci como el honrado descubridor del continente. A pesar de que Waldseemüller rectificó el error en ediciones posteriores de sus mapas, el nombre América ya estaba grabado en la historia, consolidándose como el nombre oficial de este vasto continente.